Se ahogó dentro de mí, me duele hasta la vida, saber que te olvidaste, pensar que tú es precioso, merezca mi orquí. Y sin embargo sigues, olvidar mi existencia, y sigo cien años, cien años pienso en ti. ¡Aplausos por las paredes! ¡Alguien muere! Me duele hasta la vida, saber que te olvidaste, pensar que tú es precioso, merezca mi orquí. Y sin embargo sigues, olvidar mi existencia, y sigo cien años, cien años pienso en ti. ¡Alguien muere! ¡Alguien muere! ¡Gracias!